Los celos. Si eres celoso, esta reflexión es para ti. ¿Cuánta imaginación pueden tener los celos, verdad? Los celosos, los celos, los malditos celos. Tristemente, los celos transforman a las personas en detectives, a las amistades en enemigos. Porque quien padece de exceso de celos termina por ver signos, símbolos en cada esquina y pues termina por interpretar una mirada, una sonrisa como una deslealtad absoluta, ¿verdad? El celoso va construyendo historias, historias muy complejas que están basadas en el más mínimo indicio porque a menudo cambia la simpleza de la verdad por la complejidad de la sospecha. O sea que es una persona que tiene una visión distorsionada, una visión que proviene de un escenario fabricado, que está alimentado por tu inseguridad, por tu miedo. Queridos, los celos, es una emoción tan vieja como cualquier pasión humana, yo creo, porque tiene el poder de pintar realidades alternativas en tu mente. Un lugar en donde una sombra se convierte en un monstruo o en una simple coincidencia es un signo de traición. Queridos, queridas, los celos son muy destructivos. No hay más, porque los celos van erosionando la confianza, van minando la confianza y ese es el fundamento sobre el cual tú y yo construimos una relación humana. La confianza se gana, eso es cierto, se siembra, se mantiene, se cuida, pero el celoso convierte el amor en propiedad, el compromiso en cadena. Es un arte que el celoso sabe manejar con una maestría casi despiadada porque cada acto de vigilancia, cada acusación sin fundamento, pues termina por romper la confianza en una relación. Hasta las tío, yo entiendo que hay personas que han provocado esa paranoia en ti y por consecuencia, pues claramente, pues tienes miedo. Pero no me estoy refiriendo del todo a ese contexto, sino a esas personas que sin hechos, sin pruebas, siguen construyendo historias que solamente en sus cabezas son reales. La pregunta es, ¿cómo puedo combatir esta fuerza tan poderosa, tan creativa, tan destructiva, verdad? La clave sigue siendo la honestidad, la comunicación abierta. Esa comunicación es fundamental, hablar tus miedos, compartir las inseguridades, pero sobre todo, del otro lado, escuchar con un corazón abierto y una mente clara, verdad? Debe haber voluntad de ambos. Esto es un desafío enorme, porque desarmar las historias construidas por los celos siempre va a ser un reto titánico, pero es esencial recordar que la confianza en una relación siempre tiene que ser más fuerte que el temor y que la voluntad de los dos por construir esa confianza, pues tiene que ser notable, tiene que ser real. Querida, querido, si no estás entendiendo esto, tus celos van a terminar por ahogar al otro. Y aunque digas que no puedes confiar en él, entonces, ¿qué haces ahí, carajo? O le pones borrón y cuenta nueva, o es necesario, pues, que lo dejes ir. Es crucial esta introspección para reconocer que los celos a veces reflejan más sobre ti que sobre la persona a quien tú estás celando. Pregúntate ahora mismo, ¿es realmente el acto del otro o será mi propia inseguridad proyectada? Eso que alimenta esta llama indestructible, perdón, destructible de los celos. Necesitas trabajar en tu autoestima, en tu seguridad propia, porque eso te va a ayudar a disipar los celos, va a fortalecer tu yo interno. ¿Capiche con eso? Empieza a apreciar lo que sí tienes, en lugar de vivir temiendo lo que podrías perder. Vas a perder eso por los celos. Cambia tu perspectiva. Esto te va a ayudar en todos los sentidos de la vida. Aprender a valorar el momento. Cada pequeña victoria en esta obsesión por los celos debes aplaudírtela. Este es el antídoto contra la amarga poción de los celos. Es mejor que la otra persona te escoja a que la termines obligando a estar contigo, porque nadie se va a quedar en donde le cortan las alas. No es tarea fácil, pero el premio, precioso. Una relación hermosa, doradera, llena de confianza, de respeto mutuo. De verdad que se pueden recuperar a pesar de haber fallado. Y se puede perder el tiempo con el celo. Tienen que reconstruir la confianza ahora mismo. Pónganle a ese ingrediente en nuestra familia. Adiós. Ya verán que vamos a ascender desde el derrumbe. Nos vemos muy pronto en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.